Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En Colombia es obligatorio tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo básico, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, aunque tener una certificación en la norma ISO 45001 es voluntario, pero tenerla podrá traerle beneficios a su organización, como el desarrollar e implementar un sistema dirigido a la protección de la salud y la integridad de todos los trabajadores, con claridad en los objetivos y métricas, establecer procesos sistemáticos para evaluar los riesgos y las consecuencias legales en caso de un siniestro, determinar los riesgos asociados a las actividades productivas desarrolladas, implementar todos los controles operacionales para mitigar los riesgos laborales, incrementar la conciencia entre los trabajadores y personal directivo sobre los riesgos a los que están expuestos, evaluar el rendimiento de toda la organización respecto a las medidas de prevención y tratar de mejorarlas, e involucrar a los trabajadores en el proceso de implementación del sistema de gestión de la seguridad y el trabajo, e involucrar a los trabajadores en el proceso de implementación. De igual forma, esta certificación se ha convertido en un sinónimo de reputación, ya que se incrementa el nivel de marketing de la empresa en temas de responsabilidad social. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.